Ya que no te quiero pedir la cosa Ya que no te quiero pedir la cosa Y que no me lo hago mare, no por método Yo no me lo hago con tuvenge Porque ya voy a recibir la Y que no me lo hago tampoco Porque no hagoenan, porque no son Diego Oye, Madrenica, dime como nosotros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!